Cocodrilo 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 Ay que llora como llora Lágrimas de cocodrilo 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 Que no quiere ser zapato Al dejar su amado niño Cocodrilo Cocodrilo Tampoco quiere ser cartera Ni petaca Ni maleta Ni estuche de manicura Ni sillín de bicicleta Ay que llora como llora Ay que llora el cocodrilo 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 Su tristeza me entristece Su dolor me tiene en vivo Cocodrilo 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 Tampoco quiere ser cartera Ni petaca Ni maleta Ni estuche de manicura Mi sillín de bicicleta Mi sillín de bicicleta Ay que llora como llora Ay que llora el cocodrilo 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 Conos Cocodrilo 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 Peque Tampoco Cocodrilo Cocodrilo P interpreting